¿Has visto a mi oso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde lo dejaste? ¡Sé que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y no lo encontré! En la habitación de tus papás O en el tocador Tal vez en el lavaplato sí Trata de pensar ¡No! ¡No está ahí! Lo encontrarás cariño, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y no lo encontré! Miraste en la sala de TV Una película vimos ayer Busca debajo del sofá ¿Tu osito es marrón? ¡No! ¡No! ¡Es azul! ¡Oh! Bueno, sigue buscando cariño ¡Sé que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué ¡Y nunca lo encontré! ¡A tu osito yo no me llevé! ¡Los míos tengo yo! ¡Tú mismo puedes revisar muy bien! En mi habitación En mi habitación ¡Ay! ¡No está! ¡Te lo dije! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo A quien sea que lo escondió ¡Sí! ¡Amable! ¡Cuídelo! A tosito yo no lo escondí Afuera jugaba yo Pero mire en la silla de allá O en la cama quizá ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontré a mi oso! Ya lo encontré Ya lo encontré En mi habitación ¡Por fin! Bajó las almohadas Y siempre estuvo ahí ¡Ups! Ya lo encontró Ya lo encontró ¡Hip! 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 ¡Hurra! Bien que lo encontraste ¡Ahora ve a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahh! Mi amor, cariño Te tienes que levantar Hay que ir a la escuela La noche quedo atrás No, no, no Aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho Mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti Es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar ¡De acuerdo! Me voy a levantar ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Niño bueno Cariño Los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo Y atallarte Y atallarte No, no, no No me gusta cepillarme No me gusta cepillarme No, no, no Los dientes cepillar Es importante Sanos y limpios Se mantendrán ¡Muy bien! ¡Me voy a cepillar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cariño Ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela Un baño tienes que tomar No, no, no Yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, no, no Darte un baño Es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar ¡Ah! ¡Ya entendí! Me voy a bañar ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Cariño Hora de desayunar Siéntate a la mesa Tu leche servida está No, 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 no Quiero beber leche No me gusta la leche ¡No, no, no! Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer ¡Ah! Lo voy a hacer La leche voy a beber ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mami, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los dientes hay que cepillar Sí, sí, sí Los dientes hay que cepillar Además de sanos Muy limpios brillarán Sí, sí, sí Los dientes hay que cepillar ¡Ja, ja, ja! 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 La hora del baño llegó ya Sí, sí, sí La hora del baño llegó ya Tus juguetes a la bañera puedes llevar Sí, sí, sí La hora del baño llegó ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pequeño Ya es hora de dormir Sí, sí, sí Ya es hora de dormir Ponte tu pijama Que tu osito ya está aquí Sí, sí, sí Ya es hora de dormir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Niños Ahora un cuento hay que contar Sí, sí, sí Ahora un cuento hay que contar ¿Cuál es su favorita? La que les gusta más Sí, sí, sí Ahora un cuento hay que contar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dulces sueños, niños Buenas noches Buenas noches Dulces sueños para ustedes ¡Ja, ja, ja, ja! Papá, ¿puedes leernos una historia? Oh, por supuesto La historia de hoy es Caperucita Roja ¡Sí! Caperucita Roja de casa salió un día ¡Un día! A casa de su abuela muy lejos iba ¡Lejos iba! Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar ¡Rápido quería llegar! Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh, el lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? Mi abuela está en cama sin poderse levantar Con estas galletas seguro mejorará ¡Oh, debo correr! Mi abuela me está esperando ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña ¡Pobre Caperucita! A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió Caperucita roja a casa de su abuela al fin llegó ¡Oh, no! ¡Ya llegó! ¡Querida abuela! Quise venir a verte justo hoy ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Mis dientes son para comerte mejor! ¡Ay, no! ¡Ayuda! Caperucita roja se asustó y muy fuerte gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! El cazador pasaba por el bosque y la escuchó ¡La escuchó! El cazador al lobo atrapó Y en un saco lo metió Y ese lobo feroz nunca volvió ¡Estamos a salvo ahora abuelita! ¡La tranquilizó! ¡La tranquilizó! ¡Entonces a volver a la cama la ayudó! ¡La ayudó! Las galletas juntas disfrutaron Y esta historia al final ha llegado ¡Y esta historia al final ha llegado! ¡Cuidado con esa piedra, papá! ¡Oh, oh! ¿Dónde? ¡No, no! ¡Es solo un juego! ¡Oh, cariño! Creo que es hora de contarte una historia. Había una vez un niño que cuidaba ovejas, el chico más tonto que todos recuerdan. ¿Quién sabe por qué? Un buen día, pensó por diversión que una mentira diría. ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Corriendo un granjero, la colina subió, buscando a ese lobo y no lo encontró. ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Oye, jovencito! ¡No juegues así conmigo otra vez! ¡Muy bien! ¡Lo prometo! Al siguiente día, al llegar a trabajar, el niño decidió a todos volver a engañar. Subió hasta lo más alto y en voz alta gritó... ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Solo por diversión! ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Hasta la colina vino a ayudar, corriendo un granjero para el lobo ahuyentar. ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te dije que no juegues así conmigo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo prometo! Esa misma tarde, mientras la siesta dormía, un gran lobo feroz se aparecía. Entre la maleza el lobo se arrastró, para el niño asustar y las ovejas robar. ¡Lobo! ¡Vengan, por favor! ¡Dense prisa! ¡No es un juego! ¡Vengan ya! ¡Corran! 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 Pero esta vez nadie acudió, y con todas las ovejas ese lobo acabó. El pequeño niño muy triste se quedó, sabía todo lo malo que su juego provocó. En ese instante solo supo decir, ¡Nunca, nunca volveré a mentir! Lo más importante que debes recordar, es siempre, siempre decir la verdad. Siempre, siempre decir la verdad. No! No, 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 no! ¡Gracias!